Se está moviendo ya bastante, de hecho hubo varios turistas por el fin de semana largo que nos llamó la atención que compraron muchos huevos de Pascua, que eso no es normal. Pero bueno, será que nuestros huevos están muy tentadores y muy lindos, así que ya se ha empezado a mover bastante. Por supuesto que los precios se han incrementado, pero nosotros la verdad que hemos logrado llegar a un precio bastante competitivo. Tenemos desde el huevo más pequeñito por 22 gramos, que sale uno por 300 pesos y dos por 500. Esta promo la verdad que está muy buena, sobre todo para los más chiquitos. Después, bueno, tenemos muchísima variedad de tipos de huevos, de pesos y demás, hasta llegar al más grande, el más caro, que sale 28.500. Ya hemos visto bastante movimiento, pero de todas maneras el movimiento más fuerte siempre es el jueves y el sábado de Pascua. A partir de los 200 gramos tenemos los huevos artesanales premium, que son hechos con coberturas importadas. Y ahí tenés, bueno, un decorado con almendras, con chocolate divino, algunos son bicolor, mitad semiamargo, mitad blanco, marmolados, tenemos de todo. Y además hay un dato no menor y algo muy importante, es que adentro de alguno de nuestros huevitos de Pascua hay un billete dorado que le va a dar el derecho a la persona que se lo gana de tener un año de alfajores gratis.